La caricia suave delicia Que al que la siente endulza el alma Es tu sonrisa, rumor de brisa Tierno poema en voz de palma Eres sin flujo, del hondo embrujo Que nos transforma al ser en aura Proclamando en su destello La fallera que eres Laura La fallera que eres Laura Llena de ensueño y de placer Dándonos fuerza y nueva fe Tú eres la gloria que da pie Convento de Jerusalén Luz de victoria, fulgor de historia De una gran falla centenaria Sublime arte, bello estandarte Reina fallera extraordinaria Eres sin flujo, del hondo embrujo Que nos transforma al ser en aura Proclamando en su destello La fallera que eres Laura La fallera que eres Laura La fallera que eres Laura Antes encanto que permanente das Rindiendo honor a un nombre Que es el de Laura Que es el de Laura Segura de más La fallera que eres Laura 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 La la age Laura La simpatía, la gracia y el amor Laあります Que es el de Laura Ante ese encanto que permanente das Rindiendo honor a un nombre Que es el de Laura Segura de más Bendiciones nueva